pero tengo un anuncio muy importante esta tarde para un número importantísimo de extrabajadores mineros en el país siete mil extrabajadores mineros tienen que estar muy enterados de esta información la unión nacional de sindicatos minero metalúrgicos la unasim informa que celebran que la suprema corte de justicia de la nación no se haya prestado las maniobras y chicanadas de napoleón gómez urrutia y que ayer 2 de octubre hayan rechazado a traer los amparos interpuestos en contra del laudo que condenó a gómez urrutia a devolver a los miembros de su propio sindicato la freolera de 55 millones de dólares que ilegalmente este personaje desapareció gómez urrutia de un fideicomiso desde hace 15 años se trata pues de información importante para siete mil extrabajadores mineros que tienen derecho a recibir la proporción correspondiente de esos 55 millones de dólares más los intereses o rendimientos que esa cantidad hubiera generado durante más de una década esto lo ordenó la junta federal de conciliación y arbitraje en un laudo en una decisión del 30 de abril de 2018 pero napoleón gómez urrutia ha utilizado todas sus maniobras jurídicas y su posición de privilegio como senador de la república para evitar pagarle este dinero a los trabajadores ayer la suprema corte de justicia de la nación no hizo caso a las presiones que ejerció gómez urrutia desde su posición como senador plurinominal y desestimó a traer los amparos con lo que prácticamente ordena al tribunal colegiado que lo resuelva de manera definitiva y si en méxico hay verdad y justicia tendrá que declararse firme la condena para que napito le pague 55 millones de dólares más intereses y actualizaciones a los mineros es lamentable dice la unasim que quien se dice líder sindical haya puesto tantos obstáculos para no pagarle a más de 7 mil mineros lo que legalmente les correspondía siempre excusándose en el hecho de que ese dinero no era de los trabajadores sino del sindicato y que ya lo había repartido por más que haya dado algunas migajas falta que se repartan más de 50 millones de dólares con sus intereses insisto y rendimientos la unasim reporta que van a estar apoyando a los mineros y a sus familias para lograr que no se quede impune el abuso de napito que no descansarán hasta que se entregue el último centavo de esos 55 millones de dólares que prácticamente se robó dejando en desgracia a 7 mil familias desde ahora el llamado entonces ahora están los ojos puestos en el décimo segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en la ciudad de méxico para que ahora sí una vez que ya se pronunció la suprema corte de justicia de la nación resuelva en definitiva los amparos y así quede firme en la decisión que la laudo de la junta federal de conciliación arbitraje desde abril del dos mil dieciocho y después de casi quince años se haga justicia a los mineros y sus familias fíjese nada más la prontitud no de la justicia en méxico siete mil trabajadores mineros extrabajadores mineros y sus familias llevan 15 años peleándole a napoleón gómez urrutia 55 millones de dólares que se robó se fue a esconder a canadá lo han protegido lo han traído como senador de la república y hoy como senador sigue maniobrando política ilegalmente para evitar pagarle un dinero a los trabajadores y dice defender a los trabajadores caramba de verdad en en es de estas cosas que lo digo con mucho respeto para los este que son muy simpatizantes de del movimiento democrático de la cuarta transformación en que estaban pensando cuando pactaron con personajes como gómez urrutia es tanto como pactar como con barlet por ejemplo con el buster gordillo o sea es lo mismo no es me sigue resultando a mí por lo menos incomprensible para los trabajadores mineros pues ojalá una un viso de que finalmente en algún momento puedan tener ya una respuesta sobre este tema un camino un camino no 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 sí no